Con acto cívico y la presencia de los alumnos de séptimo nivel, el Liceo Unesco conmemoró su aniversario 64, una larga trayectoria siendo una de las instituciones de mayor renombre a nivel regional y reconocido a nivel nacional. Realmente hoy estamos de fiesta, estamos de cumpleaños, el Liceo Unesco está cumpliendo un aniversario más de vida, de estar acá en nuestro cantón, fortaleciendo lo que son los valores, los principios y la educación de nuestros jóvenes. Realmente hemos tenido una trayectoria muy exitosa, realmente eso gracias a Dios lo podemos decir. El Liceo Unesco desde su fundación ha venido a ser un elemento para el desarrollo de nuestro querido cantón. Una historia de 64 años con muchos logros y calando fuerte en la sociedad generaleña, hacen que cueste resumir lo que es el Liceo Unesco en Pérez Celedón. Es muy difícil resumir lo que es el Liceo Unesco, es una institución que da orgullo, que da orgullo a nuestro cantón, como dice nuestro himno al Liceo Unesco. En realidad es una institución, baluarte, emblemática, que ha venido a fortalecer el desarrollo de nuestro querido cantón de Pérez Celedón. El Liceo Unesco es una institución que realmente viene a fortalecer todo lo que corresponde al desarrollo de este querido cantón y en realidad pienso que Pérez Celedón es mucho de lo que el Liceo Unesco le ha podido dar también. Ya son 64 años, pero la idea es seguir cosechando éxitos y consagrarse aún más como centro educativo. Liceo Unesco tiene que seguir creciendo y desde la dirección lo tienen claro. En realidad no podemos dar menos de lo que ha hecho el Liceo Unesco a través de la historia. Más bien tenemos el compromiso de mejorar, de siempre sacar adelante una generación y que normalmente es bastante, digamos, de 200, 250 estudiantes los que normalmente estamos egresando de este centro educativo. Y sabiendo que estos muchachos van formados ya en una forma total, integral, que no solamente en su parte académica sino también en su cultura, en sus valores, en sus principios. El Liceo Unesco está de fiesta y promete que son 64 años de muchos más como estandarte de la educación en Pérez Celedón.